¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, no estamos para gastar diamantes a lo loco Así que pues vamos a comprar esta cajita que vale 25 diamantes Compra y como verán se llenó una barrita Accedemos al cupón, obtuviste un cupón del 85% Bueno, ten en cuenta que el descuento puede rondar hasta un 90% En este caso nos dieron 5% más de descuento y bueno, ahora nos cuesta 224 diamantes Vamos a darle en comprar Ok, ya obtenimos el premio, ya se usó Y el cupón, bueno, el descuento bajó de nuevo al 80% Como verán, el evento web tiene distintos premios Paquete chico callejero, emote changa Yo quiero este emote, no lo tenía Y bueno, ahora si tú quieres más premios En la parte de abajo te sale tienda de descuento Obviamente en la primera tienda, llamémoslo así Nos salió un descuento del 85%, ¿verdad? Ahora, nos vamos a ir a otra tienda donde es 77% de descuento Evidentemente hay más premios Y abajo te pide que mínimo te gastes 30 diamantes Ahora, si te quieres ir a la tienda número C Te dan un descuento del 79 diamantes Pero el premio mayor es el paquete hoja de hierro En la tienda B Era los paquetes, estos, sombra blanca En el paquete, en la tienda A, era el ocio En este caso te piden que te gastes como mínimo 50 diamantes Pero ya sabes a qué accedes Y bueno gente, este evento web es muy simple, muy sencillo Lo que hacía llamativo a este evento web Era que podía salir el pase elite en este caso Pero vamos a equiparnos de una vez el osito A ver, acá está Fantasy os Fantasios Don Comedia Imponiendo las risas Bueno, no sé qué te parece este oso Ya es un poco reciclado En esta cuenta, no sé si lo tengo Pero creo que está en otra cuenta Y pues nada gente, comentame tú qué opinas Sobre este evento web Déjame tu like, suscríbete Y coméntame también si vas a estar en el directo El día de mañana a las ocho de la noche Nos vemos Y chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!